Bajo un árbol me protejo de la lluvia Con mi ramo de gardenias corazón Mi guitarra está afinada y preparada Para comenzar con la introducción La ciudad se ha detenido en el suspiro Del silencio que libera mi canción Serenata a los pies de tu terraza La ternura de mi dulce confesión Serenata a los pies de tu terraza Tres acordecido se confesión Serenata de esta noche enamorada Para no dejar morir la tradición Me da vértigo al pensar en el abismo En la triste agonía del dolor De que mi aventura muere en el olvido Y que no pueda sentir el mismo amor Serenata y te digo lo que pienso Que me muero por tu amor Serenata, serenata, serenata Serenata por tu amor Serenata a los pies de tu terraza Tres acordecido se confesión Serenata a los pies de tu terraza 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 Serenata esta noche enamorada Serenata a los pies de tu terraza